Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas con Virulica. Yo ahora les traigo un novito. Les traigo cómo hacer una deliciosa torta de pastel sin gluten para los que no pueden comer harina. Así que vámonos a enseñarles nuestros ingredientes. Bueno, mi hermosa y linda gente, miren, yo aquí les puse esto. Bueno, yo creo que está bonito, ¿no? Mis florecitas. Bueno, ok, vamos a enseñarles lo que vamos a ocupar. Primeramente vamos a ocupar 300 gramos de azúcar, 300 gramos de fécula de maíz, que se llama maicena también, muchos la conocen así. Y vamos a usar lo que son 9 huevos y un molde así, previamente engrasado, otro de esta manera, pero si ustedes quieren usar el que ustedes quieran o el que tengan en su casa lo pueden usar. Bueno, y vamos a ocupar una cucharadita de maimía. Bueno, mi linda gente, vámonos al procedimiento. Bienvenidos a su canal Recetas con Verulica. ¡Vámonos! Tengo que dar la vuelta hasta acá. Ok, mi preciosa gente, entonces ahora lo que vamos a hacer, yo creo que les voy a ver como rojo. Ay, ay, ay. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar. Miren, a ver si, bueno, ahí vamos a empezar. A ver si ustedes tratan de ver. Vamos a agregar la azúcar. Vamos a agregar nuestros huevos. Y vamos a agregar la cucharadita de maimía. Tiene que ser puro extracto de maimía. Ay, hombre, me gusta subir bien el blanquillo para que no pase nada. Vamos a quitar esto de acá para que no, no estorbe, mi bella gente. Bueno, le vamos a poner el globo, ¿verdad? Para empezar a batir. Miren, vamos a asegurar. Si se ve ahí, ¿verdad? Vamos a asegurar que se esté viendo bien. Lo vamos a hacer suave. Ahorita sí, despacito para que no se nos pase. Miren, ahí les voy a dejar poner un poquito la cámara para que ustedes chequen. Como esto está haciéndose. Le vamos a subir otra velocidad. Y ahí lo vamos a dejar hasta que créeme, mi linda gente. Así que aquí vamos a poner nuestra cámara otra vez. Perdón que les mueva la cámara, pero la tenemos que... Dejen acercar. Echale. Andan eso, mi gente bonita, hermosa. Así que ustedes están ahí viendo mis flores. Miren, qué belleza. Gracias por estar ahí, mi linda gente. Podemos tener enfermedad, problemas, pero Dios no nos deja, mi linda gente. Así que tenemos que seguir adelante luchando y siguiendo adelante. Bueno, continuamos. Ok, mi linda gente, miren, así es como va quedando esta delicia. Riquísimo, mi linda gente. Le vamos a dar una probadita, miren. Qué delicia, mi linda gente. Bueno, entonces ahora le vamos a bajar un poquito. Como ya está bien cremado, vamos a cremar otro poquito. Vamos a subir un poquito de velocidad para que vean ustedes. Y se creme un poquito más. Ok, mi linda gente. Ahí está cremándose, miren. Ya que esté bien, bien cremadito, entonces ahora sí le bajamos a la uno. Y lo que van a hacer... Vamos a ver si puedo con la velocidad dos, porque está muy ahí. Entonces lo que van a hacer es agregarle su maicena. Esta ya está colada, mi linda gente. Ya la pasé por el colador, entonces lo que van a hacer es irla echando poco a poco, miren. La van agregando así, poquito a poquito. Miren. Así la van a ir agregando. Poco a poco, para que se vaya deshaciendo. Que se vaya agregando la... Se va integrando, miren. Poco a poco. Vamos a ponerla en uno para que no se nos vaya a bajar, miren. Y ahí ustedes le van agregando poquito a poquito su maicena. O sea, su este... Ay, ¿cómo se llama? Su récula de maíz, mi linda gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien, pero muy bien, mi linda gente. Gracias por siempre estar ahí. No se había contado que mi hijo estuvo muy enfermo. Entonces, casi una semana he estado dando vueltas ahí con él en la clínica. Quise hacer un video en vivo con ustedes para que vieran cómo estaba él. Pues la verdad, se estuvo muy malo. Muy enfermo, con mucha fiebre. Estuvo con vómito, con dolor de cabeza. Mareado, sin hambre, sin olor. Bueno, mi linda gente. Así que seguimos echando esto. Miren, ahí se va. Se va este... Ya. Conforme batiendo poco a poco. No le vayan a hacer fuerte porque entonces se baja, mi linda gente. Miren. Y ahí ya me falta poquito. Miren. Entonces, aquí lo que hacemos es este... Esto se los estoy haciendo así para que ustedes vean el... Que vean el... Que lo vamos haciendo ingrediente por ingrediente, con calma, despacito. Que vean todo lo que hago. ¿Verdad? Para que ustedes lo hagan así igual. Miren. Entonces, ahorita le vamos a sacudir acá. Le vamos a limpiar acá. Miren. Porque ya se llenó de maricenas. Y lo que vamos a hacer es seguirle ahí que la máquina siga. Pero tiene que ser despacio, miren la gente. Porque si ustedes la hacen duro, se baja. Entonces ahí. Nada más tienen que ver que la maicena esté ya desecha. Ya ahorita yo voy a... A ver cuánto lleva mi video. Es que el video de volada se hace bien rápido, miren la gente. Se hace bien grandote. Y luego la gente pues se aburre. Pero miren. Ahí ya nos quedó. Entonces ahorita le vamos a apagar. Le vamos a apagar. Y lo vamos a sacar. Bueno, continuamos. Perdón. El horno cuando empecé se pone a 500 o 400 grados. Dependiendo de su horno. Y luego se le baja a 350. Así que vámonos. Ok, mi linda gente. Si ustedes ven que todavía tienen como un poquito que cayó de la máquina la maicena. Entonces ustedes le van a dar vueltas y miren. Porque no tiene que caer grumo. Si no, les va a salir feo. Miren, miren. Para que a ustedes les quede muy rico este pastelito delicioso. Miren. Ahí se ve cómo está ya bien desecho. Bien. Bueno. Ahora le vamos a poner a nuestros moldes. Dejen traerlo. Aquí lo tengo. Ya nuestro. Primero lo vamos a poner al cuadrado. Y luego le vamos a agregar a los redondos. Bueno. Aquí le vamos a agregar así, miren. Ok. Ok. Aquí tiene que quedar así. Porque no puede quedar más alto. Eso no se nos va a salir. Bueno. Voy a agregarle a este otro molde. Ustedes pueden hacer el molde que quieran. Si se ve, mi linda gente. Si se ve. Si se ve. Si se ve. Claro que sí. Ándale. Si se ve. Pero voy a jalar un poco mi molde para acá. Aquí ustedes. Miren. Ok, mi linda gente. Entonces ya le vamos a agregar aquí. Miren. Que quede así. Miren. Aquí también. Ay. Ay. Que se me está topando ahí. Ok. Que no manchen. Traten de no manchar el molde. Pero si se mancha. Pues lo pueden limpiar. Bien. Y aquí es como va a quedar. Eso en lo. En la panadería. Yo lo ponía. Lo echaba con la mano. Mi linda gente. Pero pues aquí. Como es mi casa. Lo he hecho con la mano. Porque. Pues me voy a manchar más bien las manos. Y no. Así que. Ok. Me va a alcanzar para otro moldecito. Pero bueno. Hasta ahí les voy a enseñar nada más. Entonces no. Ya el video está muy largo. Bueno mi linda. Entonces ahorita. Que es lo que vamos a hacer. Mmm. Son muy ricos. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Le vamos a bajar al horno. Y lo vamos a cocinar. Aproximadamente. Por lo que son. Veinte minutos o veinticinco. Dependiendo de su horno. Miren. Aquí tenemos. Ya el molde. Ya listo. Y preparado. Bueno. Vámonos al horno. Le voy a bajar. Le voy a bajar a tres cincuenta. Y luego. Está a cuatrocientos. Entonces le vamos a bajar a trescientos cincuenta. Así que vámonos. Y a poderlo. Continuamos. Miren mi linda gente. Yo le voy a quitar uno. Porque. A ver. Es veinte. Por tres cincuenta. Lo tenía cuatrocientos. Para precalentarlo. Miren. Ahí está. Miren mi linda gente. Bueno. Cerramos la puerta. Y continúo. Ok mi linda gente. Miren. Así es como me ha quedado. Este. Delicioso. Panito. Miren. Aquí lo sacamos acá. Miren. Lo vamos a poner aquí. Tienen que tener sus manos muy limpias. Y vamos a sacar este. Pero este va a ser en una charola. Lo vamos a poner en una charolita. Miren. Este salió un poquito como. Como quebradita. Pero. Ustedes le van a tener que echar menos. No sé si lo estén viendo ahí. Ay. No. No están viendo nada. Voy a parar esto para acá. Y que ustedes lo vean. Ándale. Sí. Aquí está. Entonces. La sacamos del molde. Porque pues no se. Logra ver el molde. Miren. Creo que ahí ya lo. Vieron las mantecaditas. Miren. Miren eso. Están deliciosas. Y aquí tengo este otro pan también. Miren. Como nos quedó de delicioso. Miren. Miren eso. Muy sabroso. Tengo que acercar la luz. Porque no. Vamos a partir una. Miren. Miren eso. Esta ya está más o menos quebradita. Pero miren. Miren. Como se abre. Está bien esponjadita. Bien sabrosa. Ahorita vamos a probar un pedacito. Ok. Continuamos. Ok. Miren. Así. Miren. Así es como me ha quedado. Esta miren. Aquí está la que partimos. La vamos a probar. Esta se la pueden. Le pueden agregar crema. Ya se me cayó esta. Le pueden agregar temita. Miren esto. Cheque. ¿Dónde está la cámara? Cheque. 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 Que suavecito está. Miren. La vamos a partir. Ya no vieron cómo lo partí. Ya no sé ni cómo. Ok. Entonces. Miren. Esto es una delicia. Miren. Háganlo. Tal como vieron la receta. Está. Súper. Delicioso. Ok. Mi preciosa gente. Así es como está este pan. Miren. Huele tan delicioso. Hagan esa receta. Miren. Está riquisísima. La pueden poner. La pueden echar con crema. Bueno. La pueden hacer de diferentes maneras. Así que. Gracias por siempre estar ahí. Por favor. Compartan. Para que lleguemos. A los diez mil. Y mucho más. Gracias por siempre estar ahí. Y hasta la próxima. Con un nuevo video. Bye.